Estamos con la diputada Verónica Carreón Cervantes que nos va a comentar qué opina del segundo informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Bueno, mi opinión precisamente se basa en los resultados que hemos sido testigos en lo alto y ancho del estado de Veracruz. Un segundo informe con mucha satisfacción por parte de los veracruzanos de que no nos hemos equivocado al tener a un excelente gobernador que es Javier Duarte de Ochoa. Muy bien, algo más que usted desea agregar de sus actividades legislativas. Brevemente, ¿cuáles son las inauguraciones de sus casas de enlace ciudadano? ¿Cómo trabajan? Llevamos dos oficinas de atención ciudadana inauguradas, dándole la atención a la gente, lo que espera, lo que se merece. Sobre todo, bueno, pues buscando llenar las expectativas de toda la ciudadanía del distrito séptimo con el compromiso de llevar trabajo, acción y resultados. Y en unos días más vamos a abrir la oficina de atención ciudadana en la ciudad de Mizantla, que atenderá a los municipios de Tenochtitla, la NERCOS y, por supuesto, Mizantla. Y bueno, con la intención, sobre todo, el objetivo de darle la atención, de escucharlos, de asesorarlos. Y sobre todo, de no esperar a aquellos que, sino nosotros, como funcionarios públicos, tenemos ese gran compromiso. Obviamente, de ir y estar cerca de la ciudadanía. Hablando de compromiso, ya finalmente, diputada, el espacio que tiene usted en la Comisión de Desarrollo Rural, ¿cómo es? ¿Cómo va a ayudar al campo, a los trabajadores? Decirte que participo en la Comisión de Población como secretaria. Soy integrante en la de Desarrollo Rural y en la de Cambio Climático. Realmente me siento contenta de participar en tan importantes comisiones. Apenas estamos, obviamente, organizando, viendo los temas, estudiando y analizando la ley, de cada una que corresponde para tratar de mejorarla y adaptarla en bien común de todos los mexicanos. Y, precisamente, el día de ayer estuvo en un foro nacional, precisamente, de Agroalimentación de México, en donde se esperan las expectativas, sobre todo, de la seguridad y desarrollo del agro en nuestro país, y que se apunta adelante para toda Latinoamérica. ¿Por qué no pensar el día de mañana, también, en que se demuestre que es un verdadero desarrollo agropecuario? ¡Adiós, diputada! ¡Adiós, diputada!